Hey, hola, amigos, amigas de YouTube, ¿cómo se encuentran? Yo espero que se encuentren de lo mejor, antes de comenzar con el hermoso video de hoy, me veo la necesidad de aclarar que yo no soy el autor del manga, anime o cualquier tipo de marca previamente registrada que se muestren durante el transcurso de este video, todos los derechos reservados únicamente al autor original de la obra y a sus diferentes distribuidoras oficiales, tampoco soy el autor de estos hermosos capítulos, de esta suculenta serie fanfic que tanto les gusta, yo de lo único que soy creadores de la producción y edición de este video que están a punto de disfrutar, recuerden usar auriculares para mejorar la experiencia, también de darle a like si te gustó este video, de suscribirte para no perderte nuevos capítulos de tu fanfic favorito, comentar que te pareció el video y si quieres que suba más fanfics como este, recuerden amiguitos y amiguitas que en este canal ustedes son los que eligen que ver, sin nada más que comentar, ojalá una soga, un buen y sabroso aperitivo y relájate que ya comenzamos con este, tu video fanfit. Sus párpados pesaban, algo en su mente le rogaba que despertara, pero su cuerpo parecía incapaz de lograrlo, sentía como si su muñeca estuviera entumecida, una sensación que ocultaba el agudo dolor de la zona. ¿Huele? Es normal, a tu padre también le dolió. De nuevo esa voz ronca, quería darle un puñetazo por provocarle tremendo dolor. Aún cuando no podía verlo, sentía la cercanía de la voz del sujeto, sintiéndose completamente vulnerable. ¿Qué quieres? Aquí el que hace las preguntas soy yo. Claro que le fastidiaba que le hablaran así, era como cuando los aldeanos la despreciaban. ¿Quieres destruir Konoha? Esa pregunta la hizo reflexionar un segundo, ¿en serio quería eso? Si decía que sí, ¿cómo lo haría? ¿Con qué poder lo haría? Eso es, no tenía la fuerza para hacerlo, en este momento pensar en contra de la aldea era casi querer matar a Alokage, simplemente era imposible. Sí, pero no tengo la fuerza para hacerlo. ¿Y si te ayudo? ¿De seguro vas a querer algo a cambio que es? Después lo sabrás, ¿aceptas o no? Era tentador, claro que lo era. Pero podía ser una trampa, alguien de la aldea puede que la estuviera probando para ver su lealtad ante Konoha. No puedes matar a Alokage sola, pero claro que puedes con un poco de ayuda. Este tipo cremaba algo, pero si tenía que pagar un precio para hacer pagar a los malditos que dudaron o hablaron mal de ella, lo haría con gusto. Suena prometedor. Muy bien pequeña, creo que puedo explicarte. Tienes un sello en tu muñeca, con él puedes hacer jutsus o ninjutsus más eficaz, tu chakra será más poderoso a la vez que tu fuerza. Consideralo una pequeña ayuda, nos volveremos a ver. Gracias al sello puedo hablar contigo telepáticamente, como una voz en tu mente. Sus párpados se dignaron a abrirse, mostrándose ante sus ojos un hombre bastante tétrico. Te dejaré esto le deja unos calentadores negros con los bordes rojos en el suelo úsalos, así tus amigos no van a notar la marca. Nos vemos. La presencia de ese hombre se desvaneció en el aire, dejando una extraña sensación de relajación en su cuerpo. Poco a poco logró sentarse, aún estaba mareada y el dolor en su muñeca persistía, aunque ya no era tan intenso como antes. Levantó su brazo y lo mantuvo quieto frente a ella, observando detalladamente la marca que se encontraba en esta. Era muy extraña, pero no cabía ninguna duda de que esto era el sello al que se refería aquel tipo. Bonita marca. Aún con su cuerpo débil se levantó rápidamente para encarar a la persona que estaba detrás de ella, se sorprendió notablemente al ver a su compañero albino. ¿Mitsuki? El nombrado le sonrió, esa sonrisa tan tétrica de la cual dudas si es sincera o hipócrita. Buenas noches señorita Uchiha. Al escuchar aquellas palabras se percató que efectivamente era de noche, se maldijo internamente por no haberse dado cuenta antes, ahora sus padres estarían buscándola como unos malditos jugando a ser padres responsables. Quiero ayudarte. Con. Tu venganza, sé que hablaste con mi padre. Sus ojos se abrieron un poco por la sorpresa. ¿Tu padre? Larga historia, lo que pasa es que nunca me agradó esta aldea. Se acercó y tomó las manos de la chica, sorprendiendo la portal acción acéptalo. A ambos nos tratan como fenómenos, ¿no merecen vivir? ¿Qué demonios? Nunca pensó que Mitsuki tuviera esas ideas tan retorcidas, era solitario y a veces demasiado callado, pero nunca en su vida creyó oír esas palabras salir de la boca del albino. Sus ojos brillaban intensamente, demostrándole que no tenía ni una pizca de duda en sus palabras. Lo siento, pero no quiero más ayuda. Dicho esto retiró sus manos de las del chico. Quiero vengarme, pero si no lo hago por mis propios méritos sentiré que no hice nada. El chico la miraba fijamente. Comprendo perfectamente tu dolor, pero mi venganza es mía, tú haz la tuya. La chica empezó a caminar en dirección a su casa, odiaba ver a su madre preocupada. Cuando ésta antes de que llegara Sasuke la habitaba como a un perro, y ahora se cree la mejor madre del mundo. ¿Aceptaste la ayuda de mi padre? Es diferente. Decía sin detener su paso a la vez que se acomodaba los calentadores para que la marca de su muñeca no se viera no me quedaba más que aceptar ahora que lo pienso, ya me había puesto el sello. ¿Qué tiene de malo que te ayude? Él solo me está dando el poder, no quiero pelear al lado de nadie. Se detuvo un segundo y le miró de reojo. Tú tienes gente que te aprecia, aún puedes pensar más sobre todo esto. Le sonrió, provocando que el albino se sonrojara levemente. No quiero quitarte la oportunidad de arrepentirte, créeme, no es para nada bonito vivir con odio. Levantó su mirada para observar las estrellas que iluminaban el manto oscuro de la noche, tan oscuro como el odio que había en su corazón. Te aprecio, solo por eso te digo esto. Volvió la mirada al chico para darle realce a sus palabras. No soy la única que busca destruir Konoha, se están creando varios clanes que buscan lo mismo que yo, la guerra no ha terminado. Reanudó su camino, aún con su cuerpo adolorido podía permitirse caminar más o menos bien. ¿Sabes qué es lo peor? Decía la uchiha mientras jugaba con un kunai que los kages están totalmente enterados de esta situación. Los días pasaban a la vez que las esperanzas del antiguo equipo 7 se desvanecían. Cada noche la peligrosa lloraba en el brazo de su esposo, el cual tenía un sentimiento enorme de culpa. El locaje intentó de que el pueblo no hablara mal de la chica pero simplemente era imposible. Pero el compañero de la peli negra no era una excepción, todos los días buscaba una manera para sacarle una sonrisa a su amiga, pero para esta era imposible si acaso mover levemente las comisuras de sus labios. Poruto a veces sentía un nudo en su garganta al recordar su yo de hace un tiempo atrás, el cual solo se burlaba de la chica como si fuera inferior a él, pero hace solo un par de días fue que se dio cuenta de que esa chica que veía tan inútil le provocaba un sentimiento de preocupación y miedo. La chica se encontraba en un debate mental, dándose cuenta que el odio que permitió entrar en su vida se apoderaba de la misma. Se sentía asfixiante, casi intolerable, como si se ahogara en una piscina y el agua entrara en su cuerpo poco a poco. Lo que veía fácil se volvió una pesadilla, deseaba quitar esas malas ideas de su cabeza o por lo menos, controlarlas, pero ya no era la misma de antes, en su corazón ya no había amor. Hola pequeña, una voz en su mente la hizo despertar de su sueño, hoy tendría una misión y quería descansar lo más posible, pero parece que alguien se niega a dejarla en paz un rato. ¿Qué quieres, Orochimaru? Al parecer vas a salir de la aldea, ¿y? Es el momento perfecto. De inmediato la chica se dio cuenta a qué se refería. ¿No es muy pronto? No hay diferencia, de todos modos tú lo has dicho, en esa aldea no hay nada para ti. ¿Y contigo sí? No recibió respuesta. Suspiró y se levantó para empezar a prepararse, pensaba dormir una hora más pero esa voz ronca se encargó de que perdiera el poco sueño que tenía. Su madre como siempre ya se había ido al hospital, por lo que inevitablemente se encontró a su padre jugando con un shuriken en el sofá de la sala. Buenos días. Buenos días. No le gustaba que él permaneciera tanto tiempo en casa, han pasado tres meses desde que despertó su sharingan y desde ese entonces, él ha vivido con ella y su madre. ¿Vas a entrenar? La chica tensó su mandíbula mientras preparaba su bolso y le metía unas cuantas manzanas. Ayer te dije que voy para una misión. También odiaba que lo poco que hablaba con sus padres lo olvidaran en segundos, como si les diera igual que ella les hablara o no. Sasuke se dio cuenta que estaba molesta por el tono en el que le respondió, se puso de pie y se acercó a su hija. ¿A dónde? Al país del fuego, tenemos que entregarle un mensaje al señor feudal por parte del okage, respondió la menor incómoda por la cercanía de su padre. Sasuke dejó al lado del bolso de la chica su shuriken, recibiendo una mirada cortante por parte de ella. ¿Bonitos calentadores, te quedan bien? Su padre no era estúpido, cada pequeño cambio por parte de ella era analizado cuidadosamente, incluyendo la vestimenta. Lo sabía, de seguro él sabía que ocultaba algo detrás de ese par de calentadores. La chica se apresuró a empacar todo. ¿Gracias? Su respuesta fue tan cortante que se abofeteó mentalmente, ahora sí iba a sospechar. Sarada, la chica lo miró seriamente, lo que estás pasando en este momento yo también lo viví tiempo atrás, y el mejor consejo que te puedo dar es que no pienses que todo lo puedes sola, si necesitas ayuda pídela. La menor le dedicó una sonrisa socarrona a la vez que tomaba el shuriken de su padre y lo guardaba en el bolso. ¿A quién según tú? Sasuke la vio de reojo seriamente, a la vez que suspiraba. ¿A tu madre, a Naruto, a tus amigos? ¿A ti no? Me queda claro que no soy de tu confianza, a la última persona a la que le contarías de ti misma es a mí. Ella le miró sorprendida, nunca esperó una respuesta así. Bajó la mirada mientras un sharingan de tres aspas se formaba en sus ojos. ¿Por qué crees que te odio? Levantó su mirada enseñándole un sharingan completo a su padre, ¿qué crees tú? El mayor la miró con tristeza, dándose cuenta del daño que le había provocado a la chica sin darse cuenta, pensó que estaba protegiendo a su familia cuando en realidad la estaba separando. Te dejé durante mucho tiempo y llegué a olvidarte a ti y a tu madre de vez en cuando, se arrodilló para estar a la altura de la pelí negra, pero si lo hice fue porque estaba tan sumergido en mi misión que simplemente me dejé llevar, acercó sus dedos índice y medio para darle un toque en la frente a su heredera, aunque me odíes yo siempre te voy a querer, porque eres mi hija y eres lo que me impulsa a seguir viviendo. Se puso de pie para dar media vuelta e ir a su habitación, tu madre también te ama, y si escoges el camino incorrecto, nosotros confiamos en que eso es lo que quieres, se detuvo un segundo y la miró de reojo, la chica notó un perfecto magetio Sharina a mirarle penetrantemente, pero primero deberías saber qué es lo que te espera. Sarada cayó en el genjutsu de su padre, sabía en cierta forma de que él no le haría daño por lo que confió levemente en él, manteniéndose serena y tranquila en todo momento. No es fácil. La voz de su progenitor inundó la ilusión. De inmediato él apareció al lado de ella. Nunca pensé que lo fuera. Frente a ella todo se volvió rojo, un rojo espeso y oscuro. Sintió como una mano tomaba su tobillo por lo que se alarmó y miró de inmediato en dirección al suelo. Ese Sarada, ver al locaje ensangrientado y al borde de la muerte provocó que sonriera, este gesto no pasó desapercibido por parte de su padre. ¿Te alegra lo que ves? Es lo que se merece por desgraciado. El cuerpo del rubio desapareció para darle espacio a otra escena que se encontraba levemente más lejos. Sintió un poco de impotencia al verse a sí misma lanzando varios shuriken y kunais en dirección a su propia madre, antes de que éstos llegaran a su destino un cuerpo se interpuso en el ataque, reconoció de inmediato que era su padre. Se mantuvo seria ante tal escena, sabía que era mentira pero aún así odiaba ver algo así, le afectaba levemente. ¿Qué opinas? Es mentira, nunca te sacrificarías por mamá respondió Sarada aún con semblante serio y su sharingan activo no entiendo el objetivo de todo esto. Sasuke estaba sin ideas por lo que creó una última escena. La chica reprimió oxígeno en sus pulmones a la vez que temblaba levemente. Era demasiado para ella verse a sí misma, apuñalando sin piedad a su compañero y mejor amigo. Lágrimas gruesas bajaban por su rostro a la vez que respiraba agitadamente ante la horrible escena que se repetía como si quisiera grabarse en su mente con fuego. ¿Boruto? Sasuke no cabía en su propia impresión, le afectaba más ver al hijo del tobe que a sus propios padres. Pará, por favor detente. La voz de Sarada era entrecortada, no podía apartar la mirada de aquella escena tan atroz. ¿Qué sientes? Deja de jugar conmigo y sácame de aquí. Es un genjutsu, no está pasando, es un genjutsu, no está pasando, se repetía una y otra vez la chica en su mente. Aún no terminamos. La sangre y los cuerpos desaparecieron, pero en vez de estos un escenario levemente conocido de presentó frente a sus ojos. ¿Barrio Uchiha? Estaban sobre el techo de una de las casas del lugar, pareciera que siempre fue solitario. Todo se veía sereno hasta que oyó un grito desgarrador, volteó a ver al lugar de donde provenía aquel sonido, pero solo encontró oscuridad. ¿Qué es esto? Un recuerdo. De inmediato vio a su padre de infante correr con unos kunais en sus manos. Me quedé mucho tiempo entrenando, mamá se enfadará por llegar tarde. Ella sonrió levemente al oír esa voz tan infantil, para nada comparada a la que tenía su progenitor en ese momento. Cambiaron de perspectiva, ahora estaban dentro de una casa, pero no una casa cualquiera. Unos cuerpos estaban inertes en el suelo, uno encima del otro. Detrás pudo reconocer a su tío Itachi, tenía un mangetio Sharingan como el de su padre, solo que Itachi era anormalmente más joven, no debería de tener ese poder aún. Vio entrar a su padre con una mirada tranquila, la cual desapareció al ver a sus propios padres en el suelo. Hermano. Papá y mamá están heridos. ¿Eres tan estúpido? Vio como Itachi sumergia en otro genjutsu a su Sasuke, este por su parte cayó al suelo a la vez que se sujetaba su cabeza con desesperación. Sarada apartó la mirada, sabía un poco sobre quién y por qué ocurrió el exterminio de los Uchiha, pero saber y verlo son dos cosas diferentes. Su padre adulto observaba todo con un poco de resentimiento, pero de inmediato se relajaba, ni en mil años pagaría por lo que le hizo a su propio hermano. Sarada podía sentir el dolor de Sasuke, como si le clavaran agujas en su corazón una a la vez, lentamente y sin piedad, era horrible. ¿Sasuke? Yo también tuve la maldición de odio, la desperté por esto. Sarada vio como se disipaba el genjutsu y volvían a su propia casa pero la realidad era otra, yo recordaba a Itachi con odio mientras que los que sabían la verdad lo veían como un héroe. La peli negra se veía agotada, no físicamente sino más bien, mentalmente. Lo que quiero decirte es que el odio siempre estará en este mundo, por más que seas religioso o vivas haciendo el bien, un poco de odio vive en ti. Su padre jaló una silla del juego de comedor y se sentó un poco agotado pero tienes que aprender a controlarlo, antes de que sea tarde. Ya es tarde la chica se colgó la mochila con facilidad si soy sincera pensé que lo podría controlar. Sasuke la vio levemente sorprendido, ella por fin se abría frente a él, nunca pensó que ella fuera a tenerle aunque sea un poco, de confianza pero sin darme cuenta se apoderó de mi corazón y de mi vida, ahora siendo que manipulan mi cuerpo en vez de hacerlo yo. Es por el sello de Orochimaru. Sarana le miró sorprendida, pero era lógico, con solo dar un vistazo con su sharingan a través de sus calentadores, pudo reconocerlo. ¿Lo conoces? Se podría decir que me cuidó en mi tiempo como renegado, pero en realidad es un enfermo. La peli negra miró fijamente el suelo para después levantar la mirada y dirigirse a la puerta de la casa. Papá, Sasuke la miró con interés aunque el odio se apodere de mí sé que ustedes estarán ahí para corregirme el mayor asintió levemente puedo odiarte con mi vida entera, pero antes del odio estuvo el amor el peli negro la vio sorprendido aún con tu ausencia, no quita el hecho de que eres mi padre, el único que tendré durante toda mi vida. Sarana le miró algo apenada a Dios. Y con esas palabras la chica salió del hogar Uchiha. Sasuke miró su mano hecha un puño, sin darse cuenta empezó a llorar con una leve sonrisa en su rostro a la vez que su mano tapó su rostro con dolor. Adiós, mi princesa. Fin del capítulo. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.